Bueno. Sí. Eh, que no se pierda ni un gramo de esta miel. Ya lo sé. Id con cuidado. Entendido. Eh, lo suficiente para el test reactivo. Un poco menos. Esta es justo la droga de la conexión francesa. Kilos de la misma droga que nos quitaron Eddie Egan y Sonny Grosso. La pasma la decomisó, detuvo a todo el mundo y luego empezaron a sacarla de la sala de pruebas, a cortarla hasta dejarla en casi nada y a vendérnosla de nuevo a nosotros. De ese modo controlan el mercado. Viven de eso. Llevan años haciendo. No sé a dónde coño iremos a parar. De ese modo controlan el mercado. Timadores de mierda. Las cosas no volverán a ser lo mismo. Viven de eso. Y nadie te molestaba. Se encargaba de que se encuentre. ¿Cómo te va todo? No sé, creo que no iremos a� Mr. Música, música, ven en la mierda como Música, música, sacando patacolas Música, música, todo en su pueblo corre pa' que das y lo vendes como Música, música, ven en la mierda como Música, música, sacando patacolas Música, música, todo en su pueblo corre pa' que das y lo vendes Radio de tu ciudad está sonando pero ¿quién las quiere escuchar? Música de relleno, productores y demás, gente usa pelo en medio y buscan un sonido que mole y para enlazar Dale fricas pa' triunfar, pero pagando un precio, marionetas que manejan Juguetes rotos luego, mercantilismo adaptando, sea sonido y robos, música para consumir una moda más Música, basura, sonando en la radio otra vez, esto es lo gallo, ya lo saben bien Música, basura, sonando en la radio otra vez, esto es lo gallo, ya lo saben bien Y vendes de nuestra droga Música, música, ven en la mierda como Música, música, sacando patacolas Música, música, todo en su pueblo corre pa' que das y lo vendes como Música, música, ven en la mierda como Música, música, sacando patacolas Música, música, todo en su producto le pa' que das y lo vendes ¿Qué haces? ¿Vas a dispararme? ¿Delante de todos? ¿Eh? Vamos Dispara, 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 las balas musicales van brindadas y atravesarán Dispara, 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 por mucho que lo intenten no somos productos a imitar Dispara, 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 hay muchos criminales en tu cumpla del cristal Dispara, 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 la frágilitud, discurso, ideología y usabilidad Música, basura, sonando en la radio otra vez, esto es lo gallo, ya lo saben bien Música, basura, sonando en la radio otra vez, esto es lo gallo, ya lo saben bien Estudio Gaia, ya lo saben bien Música basura Sonando en la radio otra vez Estudio Gaia, ya lo saben bien Que no se pierda ni un gramo de esa mierda Música basura Sonando en la radio otra vez Estudio Gaia, ya lo saben bien Música basura Sonando en la radio otra vez Estudio Gaia, ya lo saben bien Música basura Sonando en la radio otra vez Estudio Gaia, ya lo saben bien Llevan años haciéndolo De ese modo controlan el mercado Llevan años haciéndolo De ese modo controlan el mercado Llevan años haciéndolo De ese modo controlan el mercado Llevan años haciéndolo De ese modo controlan el mercado Gracias.